¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la mañana, me gustas tú, me gusta el viento, me gustas tú, me gusta soñar, me gustas tú, me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé, ¿qué voy a hacer? Yo no sé, ¿qué voy a hacer? Yo no sé, ¿qué voy a hacer? Yo estoy perdido, de horas son mi corazón. Me gusta la moto, me gustas tú, me gusta correr, me gustas tú, me gusta la lluvia, me gustas tú, me gusta volver, me gustas tú, me gusta marihuana, me gustas tú, me gusta colombiana, me gustas tú, me gusta la montaña, me gustas tú, me gusta la noche.